Jennifer López que ya está alrededor de los 40 Pero espérate, espérate, esta es una foto de paparazzi y también está fotoshopeada Se fotoshopean las fotos paparazzi porque muchos famosos se ponen de acuerdo con las revistas que los mismos paparasean Decían ya, no paparaseáis pero me retocáis Por ejemplo, Susana Jiménez, un gran personaje también, se pone de acuerdo con los paparazzi Acá Jennifer López Pero aquí mirá, le sacan toda la panza La panza que es normal porque ella está así Está así, está agachada, súper lógico Es una mujer que tiene alrededor de los 40 un poco más Y también es una mujer que en el fondo tiene una obsesión por la juventud Y su cuerpo es su gran valor de todo No me minimice el talento de Jennifer López Porque hay que ser Jennifer López para llegar donde está Jennifer López en este momento Porque ella es Jennifer López De verdad a mí me parece Sí, pero igual creo que es una persona que vive, su cuerpo es su herramienta de trabajo Entonces para ella es, ya su talento yo la amo, o sea me encanta como baila, como canta Pero también su cuerpo y su físico ha sido grande, ha sido todo su carrera Pero mirá, como una parte, su gran físico Y yo entiendo que cuando las estrellas dan portadas y pidan Photoshop Pero esto me parece increíble ¿Pero puedo decir algo? ¿Para qué? Esto es un Photoshop menor, esto es un Photoshop suave ¿Qué me dicen de Cameron Díaz? A ver Cameron Díaz, la mítica Cameron Díaz Mira qué guapa Sí, guapísima Sí Ah, se me vienen las dos, eh A mí me gusta más, sí, sin Photoshop, fíjate ¿Qué le hicieron acá, Javier? ¿Le aclararon la piel? Acá le aclararon, mira, o sea, la piel totalmente, tiene una piel plana Le emparejaron Pero una piel totalmente irreal, las caras no son así Pero son de plana Y la nariz también se lo arreglaron La nariz, igual, ojo que ahora Cameron Díaz se hizo un lifting No, mira, mira la guata también se lo arreglaron El pliegue El pliegue El pliegue El pliegue Y dice, la adelgazaron un poquito más Le paran las pechuguitas Es que ella no tiene, ella no tiene rollo, pues Tiene como músculo Sí No tiene cintura Eso es lo que le, claro Lo que sí, ella tenía la cara un poquito como hacia abajo Que en esta pierna se ve Pero la de la izquierda se le ve los oliguos Exacto Pero hay errores, sí Sí, por ejemplo Por ejemplo, el error de esta modelo, Javier Fernández Señor director, Pablo Venegas también Mira Mira los brazos Este es el caso Esta es la foto que yo te decía que era asatao Pero mira, eso no es real Nadie puede creer que eso es real No, nadie puede creerlo Eso es muy mal Photoshop Y fue muy polémica porque todo el mundo decía O es, o es Photoshop o es de una anorexia tremenda Ya, pero hasta la real alopante Pero Javier, hasta la real parece irreal No Es que no es la real, es la misma campaña No, está bien, pero fíjate la de la izquierda de la pantalla No, parece una muñeca Y la otra es un poquito más, pero tampoco es real Exacto, eso quiere decir que la otra Es un poquito más normal, pero no es real Yo la encuentro real va a hablar Asquerosa la... A mí, Javi, a mí una vez también no voy a decir dónde, ni cuándo, ni cómo Porque para qué revelar la fuente Pero a mí también una vez me hicieron un Photoshop en una revista En una publicidad ¿Qué te hicieron? Me alargaron ¿Dónde? Ah, sí, y era lo más parecido a este Te lo prometo, tuve que llamar a la gente de la compañía ¿Y es sin Photoshop? Hay una aplicación en los teléfonos, se sacan los niños fotos Claro, o sea, si van a hacer Photoshop, cualquiera puede hacer Photoshop Igual, oye, yo tengo otra copucha de un Photoshop A la Javiera Acevedo ¿Cómo se llama la esposa de Eduardo Fuentes? André Burgan Cuidado con lo que vas a decir Ella está a cargo de una revista, ¿no? Sí, señor Bueno, la Javiera hizo una portada a la Javi Y resulta que estábamos... Nosotros ya hacíamos un programa con la Javi Y resulta que llega a la revista Y era otro cuerpo Era la cara Y le pusieron otro cuerpo ¡No! Un doble de cuerpo Un doble de cuerpo ¡No! Y se le veía el cuello así chiquitito Le hicieron el pescadito La Javiera me decía Pero no se me ve el cuello Llamó al fotógrafo Que era Simón Pais En aquel... Que es un gran fotógrafo Y le dice No, pero es que cambiaron Y fue todo un escándalo Para que vean que también hay retoque... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué alguien en su sano juicio Le cortaría el cuerpo a Javiera Acevedo? Porque según dicen que... Bueno, esto es una copucha ¡Ya! ¡Juégetela! No sé, porque no estaba depilada Porque... No sé Hay muchos... Acuérdate Hay muchos retoques malintencionados también Oye Jugaron a su favor Entonces, ¿por qué a mí no me photoshopiaron nada? Hay muchos retoques malintencionados Entonces, yo creo que las... ¡Dale! 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 Fue un retoque malintencionado Como dice Javiera Acevedo Estaba depilada Eso Me pusieron Tantas imágenes Que se ven dedicadas ¡Dale! 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 Hay retoques malintencionados en la revista también Oye, que más... Así que... Para que tener más... Más compucha Sí, más... Oye, a todo esto ¿Te acuerdas que tú nos contaste la otra vez Que Claudio Benitz parece que con el retoque que hizo la voz loco que fue tan escandaloso? Me dijeron, me dijeron, me dijeron, la gente que trabajó en la cara, que Cecilia aprobó primero que todo ese Photoshop Entonces les pareció muy feo que ahora haya salido reclamando Y luego que a Claudio no lo han despedido de la revista Pero sí que la mayoría de los famosos piden a la Javiera Izaguirre Claro, es que la Javiera Izaguirre es otra fotógrafa que se caracteriza por hacer muy buenos retoques Pero yo vuelvo a tocar el punto que ya están pasando Mira, yo te voy a decir algo Señor director, por las veces que he podido sapear a Cecilia Bolocco ¿Qué sapear? ¿Tu amiga? ¿Tu amiga? Yo la sapeo Julia, la tuvimos muy cerca para Teletón el año... Y ahí sapeamos la tope Y tú me comentaste ¿Y qué viste, Julia? Voy a decir lo siguiente Cecilia Bolocco tiene aquí en la nariz algo que Diana al parecer también tiene Que es unas arruguitas en la nariz Y esa... Esa arruguita Ella tiene arruguitas en la nariz Oye, es bien psicópata Julia Ese te fijaste, Julia No, eso me dijo Felipe que me fijara Lo que yo no lo dije No, pero que Felipe es psicópata Yo te voy a contar lo que la Julia me dijo que me fijara Es que Cecilia Bolocco el año pasado Antepasado porque el año pasado No, 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 andaba con ese vestido morado Clos de Mancilla precioso, transparente Y que le quedaba acá Y que esta piel Bolocco, para Esta piel de acá Claro, la tiene como madona O sea, ella está así Pero es como una piel que De 49 años De una mujer que va madurando y que está estupenda Piel que acá se ve Turgente y no la piel Oye, hemos visto Muchas imágenes, hemos visto muchas imágenes Pero lo que vamos a ver ahora es de alto impacto Así que señora, tenga tranquilidad Javier, como experto en la materia Quiero que veas lo siguiente Esto no tiene Photoshop, pero para que nos vayamos Entrando en materia Ahí está Una selfie de Salfate con la Julia O la Julia con Salfate, como tú quieras ¿No es verdad? ¿Qué pasa con ese cuello? Salfate hizo Photoshop Porque era una foto marciana Era una foto de ti El cuello Pero ahí hay un retoque en ese cuello ¿No hay Photoshop, Javier? En ese cuello no hay Photoshop La Julia tiene ese cuello cuando se echa para atrás Ahí está La cosa es que La Julia tiene una nunakia dentro de ella Tiene un ser gris Tiene un ser gris Que de repente aparece cuando está con Salfate Es que Salfate emana esa cosa como de De volverse ¿Esa foto es de la fiesta de Navidad? No De Halloween De Halloween Felipe, tú me estás echando el agua con esta foto Y me intentas atacar Porque yo dije que tú te habías fijado Que Cecilia Boloco tenía ruguita en la nariz No, no, no Lo que yo dije Hay un quiebre en este equipo Hay un quiebre Ven, acompáñame, amigo Acompáñame A ver, amiga En todas las campañas de este canal Hay un solo personaje en este canal Que hay que photoshopear ¿Quién es mala? Sí, lo voy a decir Ya que se está poniendo ¿Qué? Lo va a decir ¿Y saben por qué? Porque al igual que yo tenía un problema Pero yo sé disimularlo porque aprendí ¿Cuál es ese problema? Pero él no Toma un poquito la ducha Ponte de perfil, Vidal Ponte de perfil Felipe, Vidal en todas las fotos Y puedo llamar a la gerente de marketing Que me va a respaldar en esto ¿Qué haces? Ponte de lado Ponte de lado, Vidal No tengo el cajón abierto ¿Y para otro lado? Sí, Popeye Casi, casi no sabía Entonces hay que hacerle photoshop Así que en todas Todas las fotos que te veas De Felipe En la vida pública Y en todos lados Son falsos Javier Fernández Te queremos agradecer Que hayas estado con nosotros Atención Se nos viene intruso, Julita Así es Con una tremenda noticia Ale Nuestro Alexis Sánchez Va a ser papá Alexis Sánchez va a ser papá No Lo empezó Mary Plaza Su ex La pregunta es ¿Qué pasa con Alexis Sánchez Y Laia Graci Su actual mujer Y peor aún Mary Plaza Es hija de un ejecutivo Del Barça No Así que la cosa No se le viene fácil Alexis Sánchez Alexis a la Juventus Alexis a la Juventus Alexis a la Juventus Felicitaciones A la iglesia Un grande maestro Amigos míos Que estén muy bien Siguiendo la intrusión Gracias Javier Que tengan buena tarde Chao Chao Adiós Suscríbete 품 subscribe Jersey Gracias.